¡Hola! Yo soy Florencia, de Interferia Animal. Hoy veremos los distintos animales que están en el lugar más extraño del mundo, el salvaje cuarto. Comenzaremos viendo el falso, el animal más extraño del universo. Él se puede atacar en cualquier momento. Él come pájaros, muchos pájaros. ¡Pájaros, cuidado! ¡Aléjense de aquí! ¡Bájense, pájaros, bájense! ¡Escóndanse, escóndanse! ¡Les van a atacar! Él ahora está buscando sus presas. ¡Ya me voy a mi asistir! Ahora nos despediremos de él antes de que nos empiece a perseguir. ¡Aaah! Estoy corriendo por mi vida. El falso me está tratando de comer. Pero parece que ya se fue. Ahora sigamos con la pajarita. Ella es la Paulina, la pajarita más dulce y linda de todas. Siempre atenta, jugando y divirtiéndose. Después yo sigo. Después está su amigo, el Nacho. Él es ese pajarito, el más lindo, tierno y suavecito. ¡Oh, no! ¡Es el Chita! ¡Oh, no, no! ¡Alejense, pajarito! ¡Les va a comer! ¡Dáfense! ¡No hay un pajarito con Dáfense! ¡Apáñense todos de aquí! ¡Dáfense! ¡Cuidado! Y este es nuestro último pájaro de todos. ¡El pajarito lindo! ¡El lindo pajarito siempre mola feliz! Está en medio de todos. ¡Ahora es así! Y ahora todos, ¡pánganse para la foto! Los animales se agrupan en una foto para que todos estén unidos. ¡Para siempre! ¡Todos juntos! ¡Pánganse para la foto! ¡Pajarito! Y acá hay un pajarito ya. ¡Lindo! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir! ¡Es hora de tomarte tu foto! ¡Pájaro! ¡Es tu foto! ¡Vení, pajarito! ¡Lindo! ¡Les despido! ¡Y les digo ¡chao! ¡Interfelio animal! ¡Fuera! ¡Chao! ¡Digan ¡chao! ¡Chao! ¡Fuera! ¡Digan ¡chao! 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 ¡Aaah! ¡Chao! ¡An exclusive!